¡Gente que ve Pepe Sofis! Si quieren comentar, comenten. Si nos quieren seguir en el Instagram y en el TikTok, yo tengo dos Instagram, el de arroba Pepe Garza y el de arroba Pepe Sofis. Y también estoy como Pepe Sofis en Facebook y en TikTok. Ahí así es para que... Pues ahí si nos quieren echar la mano, que se haga más grande la bola. Hoy me da mucho gusto recibir un camarada que nos visitó. Tengo talento, mucho talento, que pues es una fiebre en las redes sociales. Todo el mundo nos alegra el día. El día que lo conocí precisamente, eso fue lo que le dije. Qué bueno que existía porque nos provoca emoción muy bonitas. Y aquí está con nosotros Don Silverio, viejón. Pepe, ¿cómo está? Bien, 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 Don Silverio. Pues qué gusto vernos por acá en Estados Unidos. Igualmente, estuvo buena la pasada para acá. ¿Qué tal estuvo? ¿Todo tranquilo? Eh, no, pues ahí nomás, dos, tres horas, ahí con los de la migra y... Pues dos, tres problemillas, pero todo bien, como siempre. Qué bueno. ¿Alguna vez trabajaste por acá, Don Silverio? Sí, yo cuando era chavo trabajé en la yarda y en la varilla para mandar dólares para una querida que tenía para allá, pero pues salió Sancho, y ya no les mandé nada. No pasa, hay gente que cree que le están construyendo una casa allá que están mande y mande. Tenía un terrenito, yo mande y mande dinero, llegué y el terreno seguía igual en Zacatá. No, pero luego pasa. Lamentablemente, saludos a la gente que le ha pasado y hay que estar truchas verdaderamente porque luego hasta le toman fotos a otras casas. Ya lo estamos echando aquí el colado. No, estuvo bien, con razón se me figuraba. A mí como un dibujo, no se mira tan real. Son la pura Katia ahí en el terreno. Bueno, pues la calentura a donde nos lleva a veces. Son suertes. Yo digo que son suertes. Suertes. O sea, es mala suerte o ¿cómo significaría eso? Son suertes. Si pasa, pasa. Si no pasa, no pasa. Si tiene que pasar, va a pasar. Depende. El destino. Sí. Ah, bueno. ¿De dónde eres, don Silverio? Yo vengo de Arandas, Jalisco, del rancho de Las Caras, donde la tierra es colorada y se da la gabe. No, pues allá Arandas es muy famoso por el tequila y el mezcal, ¿será? ¿O el tequila? No, puro tequila. Es puro tequila. ¿El bueno? Puro tequila fino. Efectivamente. ¿Sí le gusta pistear a don Silverio de repente? Claro, de repente y de lunes a domingo, más o menos. Ah, está bueno. ¿Te arrancan un pajarete o no? ¿Eres muy aficionado al pajarete? Sí, puro pajarete. Relleno una cubetona y me hago unos cantarotes así llenos de pura leche y de calostri. Me gusta que sea leche y de calostri, de la primera leche donde salen grumos. ¿Y con chocolate o sin chocolate? Yo le pongo canela. Ah. ¿Y como a qué hora es el pajarete más o menos? A las puras seis de la mañana me gusta a mí. Está más espumosa la leche. Ah, fíjate. Y luego, no, yo siempre me he preguntado eso porque dicen que te da energía. Yo sentiría que para chingarle durante el día. Te ponen de a tiro fuerte y no como gente idioma ahorita, ahorita no, que leche y de almendra. Las almendras ni tienen nubres. Esas madres no son leches, ¿no? Que leche. Llega el otro día un vato de los pajaretis. Llega un vato de los pajaretis. Me da un pajaretis de leche y deslactosada. ¿Y qué pasó? Pues ahí. No, es cierto, es cierto. Ya salen intolerantes a la lactosa. Intolerantes a todo ya. Ya no aguanta nada la gente. Ajá. Pues sí, fíjate que la vida de rancho resulta ser saludable, ¿no? No sé a qué se deberá, pero hay menos preocupaciones. Es que la gente ya anda preocupada en puras cosas que no valen madres. Eso no sirve andar pensando que qué van a pensar de mí si vengo vestido así que julanito total. Usted póngase a jalar y trague bien y conséntrese a lo suyo. Está muy perrona esa playera ahí. ¿Cómo la ves? No, pues puro camarada, puro cuarto bata ahí. Estoy viendo Lalo Mora ahí en medio. Están los caetes de Linares. Sí. Está también el viejo El viejo Paulino. Sí, Julián Garza, el viejo Paulino. Está Ramón Ayala. Ramón Ayala. Está por ahí mi compa de los traídos del norte. Está Chis Chas. Víralo, está Chis Chas. Está Lorenzo Monteclaro. Está Carlos y José. Ahí no falta nadie. Con Mario Reina. Está también este mi compa como si no se me olvidó el Elisio Robles. Sí. Elisio Robles. Aquí no falta nadie. No, está bien. Eres más Don Silverio de mariachi porque en Jalisco yo siento que son más de mariachi, de duetos que si las gilguerillas que chelo ese tipo de cosas más que de norteño tradicional. A mí. ¿Qué es lo que más le gusta a Don Silverio? Por un decir. Yo de escuchar así yo escucho seguido norteñas a los cadetes pues a todos los que miren usted aquí. Pero a mí me gusta el mariachi y las polquitas, las polcas. Allí un vato con un violín a toque toque y tololoche y las músicas de hora están buenas también. Yo no les entiendo mucho. Yo no entiendo a la chavalada de hora. Pero tú más bien la idea de usted Don Silverio es la música tradicional. Sí, la tradicional es la buena. Las buenas son las de antes. Y este fenómeno que han sido sus consejos, sus historias, ¿cómo lo tomó a Don Silverio que de repente empezó a ser tan famoso, todos nos queremos tomar fotos y este tipo de cosas? Pues es que uno normalmente dice lo que sabe. La gente, yo no sé por qué se la cura de uno, si es cierto todo lo que les digo, no es para que se la curen, es porque es real. Yo a veces, como por ejemplo, que las mordías de coyote que cada año retoñan. Sí, retoñan, sí retoñan. Ahí le traje, traigo en la camioneta, traigo un puño de lengüitas de víbora de cascabel, traigo bofis de zorrillo, le traigo una caja de vaporru grande para que tenga aquí para todas las dolencias. Está bueno. ¿Familiares por acá, don Silverio, en Estados Unidos? Sí, tengo parientes, pero te digo, yo no me hablo mucho con ellos. Nunca me he llevado bien con la familia de Silá. Ah, ok. ¿Por qué no? ¿Nunca se hablaron? ¿Hubo algún problema? ¿Terrenos? Unos terrenos que ya tenían ahí. Dicen, no, que usted se fregó las escrituras y que la madre, yo les dije, yo, mi primo Juanchu es hijo de Doña Tencha, esposa de Don Chón. Don Chón es primo de ahí, de los del Prado. Y ellos ahí tuvieron esto desde hace mucho tiempo y se lo fue pasando. Pero no es de ellos, es de uno. Ah, ok. Pues es que ya cuando van pasando el tiempo ya como que se van olvidando. Entonces, ¿hubo ahí algún conflicto familiar? Pues unos cuantos catorrazos. Ahí nos pegamos a catorrazos en una Navidad hubo camorra. Hubo camorra ahí en la escena. Al menos, qué bueno que no hubo pistola porque luego ya, sobre todo en el mundo rural, pues en qué se ocupa la pistola para cazar o para defenderse y luego pues andar empistolado como que ya se te puede calentar ahí. O sí, pero fueron puros catorrazos, no pasó de eso. Ya mejor de ahí nos separamos y yo me quedé con los terrenos y por eso no me quieren. Ah, qué raro, ¿eh? Está raro, yo no sé por qué no. La gente que agarra ideas. Y han caído morras ahora con esto de la fama porque la fama siempre está acompañada de morras, droga, cosas así. Pues sí, está raro, ¿verdad? Está raro porque de repente llegan señoras y yo les digo, mira, sí puedes ser mi querida, yo te pongo casa y coche y te saco del jale. No, que sí, pero que estoy casada yo también y que la madre, ¿qué pasó? La gente de ahorita anda mal. Fíjese, antes nos casábamos con primas, hermanas y andamos como andamos, ahora se casan con gente desconocida, por eso andan como andan. Ah, está canijo. Ok, entonces ahí como que ese es el pedo. Fíjate que, don Silverio, es cierto que sí tiene uno que casarse, no con primas hermanas, pero con gente que más o menos las mismas costumbres, porque uno se puede después despertar en la mañana y estás esperando que estén ahí torteando y resulta que estás dormida ahí al lado tuyo. Ah, cabrón, ¿qué pasó aquí? Las tortillitas, con favor, son buenas. Entonces, si no hay la misma costumbre, pues siempre choque, porque como que tiene que más o menos tener la misma costumbre, no que la mujer tenga que lanzarse a tortear, pero, pues que sepas más o menos a qué le vas a traer. Porque un compadre mío se casó con una muchacha de fuera y no, que a ella no le gusta eso, que a él no sé qué, y puros greñazos ahí, la vieja salió bien brava y se zumbaba a mi compadre y mi compadre no, pues no, se tuvo que salir de la casa y la vieja le quitó coche, casa, los niños, le quitó todo y mi compadre se la pasa en el bar, por eso le tengo envidia. Bueno, entonces, don Silverio, usted sí es casado. Sí, 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 tres veces, tres veces casado. Y, o sea, con la misma persona, o sea, ¿te ha tenido tres esposas? No, he tenido tres, tres veces casado y felizmente y dos veces divorciado. Está bueno, don Silverio, qué bueno que acá anda por los Estados Unidos. ¿Qué tal la comida en Estados Unidos? Está buena, pero pura hamburguesa, porque es burger. Y el otro día fui y les dije, denme una hamburguesa a ver si me la ponían boche, un poquito boche y cebollita asada, ¿no? Que no tiene. Y le dije, ¿cómo la hacemos ahí? No, no, pues no. Luego, la gente que le gusta así la comida de adeveras se aburre acá en Estados Unidos. Yo esperaba unos frijolitos con quesillo fresco y unas gordas recién hechas y ya se me hizo agua la boca ahorita. No, pues no, no se armó. Pues don Silverio, pues bienvenido aquí a Pepe's Office, aquí a los Estados Unidos y pues un placer conocerlo y felicitarlo por la cantidad de gente que lo sigue y que lo quiere sin conocerlo, al igual que yo, además de haberlo visto, ya me caía bien. Pues hay que transmitir la energía como se debe a lo que yo digo. Está bueno, está bueno. Pues detrás de don Silverio está un camarada que es un actor, es un, pues no sé si imitador, pero pues nos da mucho gusto recibir a Emiliano. ¿Cuál es tu apellido, Emiliano? Pepe, Emiliano López López. Emiliano López López, detrás de don Silverio que está haciendo una sensación. ¿Pensabas eso, Emiliano, que ibas a hacerte famoso imitando pues a lo mejor algún personaje o a una mezcla de personajes de tu tierra? No, la verdad no. Nunca me lo imaginé, solamente lo hacía de cotorrea y solito se dio. ¿Y estudiaste o estás estudiando en la universidad o en algo así? ¿O siempre lo viste ahí nomás en la vagancia o qué? No, pues sí era vago, ¿no? Pero sí estaba estudiando ingeniería en innovación y diseño y en la pandemia me salí y pues ya como al año fue cuando empecé, de hecho se cumple un año de que empecé con esto del personaje. Y este, si le tengas mucha fe, así como ha pasado o no tanto? No, al principio no tanto, digo, al principio te digo, yo nunca me imaginé, solamente era cotorreo, cotorreo, hasta que vi que sí tenía verdadero impacto en la gente y ya fue cuando le dejé caer todos los kilos. Y por qué la personificación de este estilo de vida de la gente pues con todas las costumbres, la onda de Rancho del Bajío, porque hablan diferente, por ejemplo, para allá, para donde yo soy, de Monterrey, pues tienen otro acento y la gente de Michoacán tiene otro, pero en Jalisco, como así, oye, a lo mejor me miro, a lo mejor también en Guanajuato, ¿no? ¿Qué onda con eso? ¿Qué te da por imitar a los viejitos de Rancho? Pues, yo creo que desde niño conviví con muchos y se me quedó muy pegado todo lo que hacían y más que nada, yo disfrutaba sus anécdotas y lo que platicaban, me gustaba, pues, entonces la tonadita la traigo bien bien dominada, como quien dice, y en Michoacán y Guanajuato y en Los Altos es similar la tonada, de hecho, mucha gente piensa que soy de Michoacán. Ajá, fíjate que según yo, en Jalisco es un poquito, oh, vale, un poquito más así, y en cierta parte, ya de otro lado de Michoacán, ya es más, este, Yuri Valley, o sea, un poquitito más agudón, este, y ya, pues ya para Guanajuato yo no conozco, casi para gente, este, pero sí te escucho ahí más o menos ese, ese cotorreo. Entonces, tíos o familiares o lo que sea, los escuchaste tú hablar. Eh, tíos, bueno, no, nadie del campo de mis tíos ni nada, pero, gente cercana, pues, conocidos y hablan todos así. Órale, eh, y cuál es el siguiente paso, este, Emiliano, tú como, el creador, este, de Don Silverio. Bien, pues, ahorita el siguiente paso que estamos trabajando en ello es hacer un contenido de más calidad, formatos más largos, para dar, pues, más entretenimiento y ya meternos, empezar a meternos a los shows, a hacer monólogos, este, dar, dar más al público, pues. Ok, digamos que una visión cómica, que ya lo haces, pero ya más extendida. Claro. de estas costumbres, de la visión, del mundo. Sí. Que hay en estas poblaciones. Sí, y más que nada compartir, de cada pueblito, me interesa ir a cada pueblito a escuchar, porque cada pueblito tiene sus historias. Leyendas, ¿no? Típicas. Entonces, aprender las costumbres y todas las anécdotas que tienen señores y, pues, poder pasárselas a la gente. Y las rescatando. Ajá. Me gusta mucho hacer la de, a ver, este, don Silverio, cuando habla de, ¿de dónde hay oro? Sí. Sí, de los tesoros. Platícanos, este, esa leyenda, o ese, ese mito, o cómo sea. Eri, si usted quiere encontrarse un tesoro, en Semana Santa, primero, tiene que salirse en Jueves Santo o Viernes Santo. Tiene que ir a buscar donde haya lumbre verde. Ajá. Normalmente, en una hacienda, por ahí entre aguajitos y un arbolito, ahí los cristeros se enterraban. Tienes que ir en números nones, no puedes ir en Paris, por un decir, si vamos, tú y yo, no se puede, tenemos que ir día tres, ok. Nones. ¿Y solo? Este, no, solo no se puede, ir a los papas. Ajá. Este, tenemos que ir así, nones, y si alguien de uno, tiene envidias, piensa por un decir, ¿verdad? Ahí te me lo chingo esto. Yo, donde salga el tesoro, yo me lo llevo. Si alguien tiene envidias, no sale el tesoro. Búsquelo y búsquelo y nada. Y si vuelves con otras personas que no tienen envidia y le buscas, ahí está. Ok. ¿Verdad? ¿Y ha habido casos, don Silverio, donde hay gente que encuentra que monedas o algo así? Sí, como no, yo tengo muchos compadres, operadores de tratores, este, de manos de chango, cacerpil, arbol, docer, y tumban bardas viejas y se hallan cofrecitos así o jarritos con dinero, puro centenario, puro tostón. Es un perrotes. Bueno, pues, una de las, ¿cuáles son, don Silverio, digamos, los consejos que más le piden sobre algún remedio de enfermedad o alguna cosa? Este. O piquetes o cosas así, ¿cuál será? Para el chipote. Ajá. Así se puede poner, si sale un chipote, manteca con sal, manteca con sal y un poquito de vaporrú, es muy bueno. El vaporrú siempre va ahí, ¿verdad? Es como que la base. Sí, es que el vaporrú ya cuando uno se pone y alivia todo lo que usted guste. Pero mire, por un decir, si tienes fiebre y, es decir, por muchas dolencias, los famosos tecitos de lengüita de víbora, tienen que ser de cascabel. Ah, ok. El tecito es lo mejor que hay. ¿Cómo sabe uno dónde están las víboras de cascabel? Yo sé lo cual, encuentro una, te las encuentras cuando menos te las quieres encontrar. Eh, no, sí. Este, mira, ahí en la plaza hay muchas víboras sentadas en las bancas. Ahí no más pasan y te miran, no, que trae los botines sucios. Ir abajo de las cercas donde están las piedras, si está haciendo calor, levántale y por ahí ven puños de víboras. No más que uno, yo uso pantalones tiesos de mezclilla de los dientes. De esos pantalones que si te los quitas se quedan parados. Esos pantalones sirven para que no te chingues las víboras. Ah, y el botín de esos tiene que ir a huevo siempre, ¿verdad? Los botines, sí, claro. También la víbora donde la agarra no traspasan los colmillitos del cuero. Ah, muy bien. Don Silverio, una vez más, muchas gracias por venir a Pepe's Office por venir aquí a visitarnos. Este, un remedio para el pelo, a ver si un día de estos me puede ahí regalar para que me salga el pelo, a ver si se encuentra y pues siempre, siempre vamos a estar esperando por aquí en Los Ángeles, California. Oh, gracias, mijo. Mira, para la otra que venga, me acuerdas, ¿no?, de traerme un puño de chilis. Me voy a traer chili, chili guajillo, o serrano, también sirve. Lo party, onta las semillas, se limpia la pelona y le talla así duro, le talla macizo. Cuando empiece a arder es porque sirve. Se pone el vaporro y que le pegue el aire. Ah, ok. ¿Verdad? Para que le tumbe. Viera el greñero que le va a salir. Ya al rato ya no me lo va a acabar. No, va a tener que ir al peluquero cada dos días en la greña así. O esperar, ya que la gente me conoce pelón y ya no ando yo galaneando ni nada de eso, pues ya pa' aquí, chicos, qué pelo. Volviendo a la realidad, a mí a veces siento que la gente que tiene pelo me tiene que tener envidia porque me dicen vámonos, Simón, yo no más, no, la gente tiene que andarse peinando. No se peina, ¿verdad? Oh, chingues. Yo tampoco porque diario ando en Tejana. No, pues sí. Es hombreo que es como desaguayo. Son caletanos estos, son finos. Tiene pa' espantar mosca pantionera. Está bueno. Estos son buenos. Está bien. Pues, don Silverio, pues le dije a la gente que ibas a venir y pues, como se da muchos consejos y habla muchas leyendas y tantas cosas, pues quisieron ahí gente que una consulta gratuita y a ver que nomás me emburro y se les ofrece viaje. Sí, cómo no. ¿Verdad? Qué bueno que se desmás viaje, ¿Verdad? Pero bueno, este, vamos a ver, dicen que cómo hacerle para que deje de llover, don Silverio. Si usted mira que viene un aguacero de la madre, hay varias formas de hacerle. Yo la que más uso, donde miro que viene la nube, clavo un machete y luego, luego se abre el agua o una cruz de sal pone usted en el piso o avienta ascuetes en el parque a las seis de la mañana. Ok. ¿De qué hacer a las seis de la mañana? Pues, se puede de otras horas pero a las seis para que se espanten las nubes. Ok, muy bien. Entonces, pues para la gente que preguntó, pues por los lugares donde se inunda mucho, ustedes ven mucho porque ya sepan cómo hacerle o van a hacer una fiesta o da un bautizo o algo y se va a llover, no ni madre. O por un decir, dices, ¡ay, la ropa! ¿Dónde dejaste la ropa y los fofocles? El machete, ya está todo. Muy bien, muy bien. Otra, una señora que está diciendo que a ella le gusta mucho la música de antes pero que su hijo escuche puro peso pluma. O esos muchachos están en todos lados, ¿verdad? Onde quiera que voy y escucho música de ellos. Pues yo puedo decir que al muchacho ese que en la madrugada le ponga pura música de Antonio Aguilar o de Conjunto Primavera, depende de lo que le guste. Pero sí, no sé, pues pluma, en todos lados se oyen. Ah, ok. Entonces ahí que la escucha cuando se ha dormido. Sí, que la escucha cuando se ha dormido y va a despertar y va a decir, pues ¿por qué traigo pegada esta música tú? Toda la noche la tuvo. ¡Ah, güey! No, hombre, ahí está el remedio para la persona que preguntó. También se habla acerca de una leyenda. Yo ya la había oído y después oí que usted la platicó. ¿Qué tan cierto es eso de que hay que cerrar las puertas para que no se metan las víboras cuando hay una mujer que está lactando? Ajá. Eso es muy importante, mijo. Por un decir, diario que tengan una mujer que ande lactando o algo así, tienen que dejarla bien encerrada en la noche porque, por un decir, se duerme la muchacha y trae el chilpayate aquí chupando la chichilla, en la noche las víboras huelen eso, donde se arriman, se meten, quitan al bebé si la muchacha está dormida, se le pegan en la chiche y le ponen la colita en la punta de los hocicos del niño para que no chille y la mamá despierta y dice, ya comió el niño y no, la víbora se va bien gorda la güey y el niño llora y llora y con hambre. Ajá, pecho, pues hay que cerrar bien y hasta por abajo la puerta y todo. Todo sellado y todo. Ok, muy bien, gracias don Silverio, pues muy importante ese consejo. Pregunta a la gente, ¿usted por qué habla como moreno y tan más güero que nada? ¿Cómo es eso? Es la pregunta, yo no creo que haya que poner que como era moreno o güero, pero habla, ¿por qué está usted tan güero, no sé si es cierto, si es un mexicano? Somos de los altos de Jalisco, en los altos de Jalisco la gente así es, así nos somos todos, pero es lo mismo de güeros, que moremos, es igual, es lo mismo, nomás ahí son güeros porque hace mucho dicen que del otro lado del charco, allá para, sepa la madre dónde, Francia, París, yo no sé dónde, que vinieron un puño de güeros y se quedaron ahí, por eso es la descendencia. Mi biscahuelo no sabía hablar ni español, puro francés, decía chimbirigüé y puras frases ya y no le entendíamos nada. No, pues está cabrón, este, este, pues sí, me imagino yo que debe haber sido pues en la época de la invasión, la invasión francesa con la guerra de los pasteles y que lo sacó a putazos, este. Sí, a puro puntapié. Ajá, lo sacó, Ignacio Zaragoza era el general, pero sí, sí, se habla mucho porque para allá para esos rumbos de los altos de Jalisco pues parece como que pues como si eras en otro país, ¿no? O sea, está mucho güero para allá. Pues es que te digo, allí llegaron un puño de güeros y pues en sí le hicieron todo, pero es lo mismo son los mexicanos de corazón todos. Don Silverio, me enteré que le hicieron un corrido, Don Silverio. Me hicieron un corredote. ¿Y dónde lo podemos escuchar? Están ahí en el Spotify también o en YouTube donde usted guste. ¿Y quién lo canta o cómo se sabe? Unos compadres míos que se llaman Zona H. Zona H. Son perrotes para tocar y les dije compórgame en un corrido así así, y los vatos de un día para otro ahí está perrote. Pues yo creo que son aquí varias de las preguntas pero pues ni modo que las contesten todas ahí se las voy a mandar. Don Silverio, thank you very much. Gracias, hijo. Por ahí iniciamos una hamburguesa. Órale. Hasta viejón.